A partir de la primera semana de junio se iniciarán obras de optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y fluvial en la Comuna 22, que comprenden el sector de Pance y la avenida Cañas Gordas, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje de la zona. A finales de mayo del presente año, el Fideicomiso Infraestructura Pance dará inicio al proyecto de optimización de redes de acueducto y alcantarillado en la Comuna 22, que comprende el sector de Pance y la avenida Cañas Gordas, donde actualmente se están presentando inundaciones por las fuertes lluvias. Es un impacto positivo si tenemos en cuenta que las redes en el sector están un poco obsoletas, por decirlo así en el momento, en capacidades de distribución y de drenaje de la zona. Por ejemplo, la red de drenaje fluvial de aguas lluvias es una red que ya no tiene capacidad suficiente. Las obras comenzarán la primera semana de junio, iniciando con el alcantarillado en las Cañas Gordas entre calles 125 y 127. Utilizarán una tecnología llamada SINZANJA, que permitirá no hacer ninguna ruptura en la vía y por ende no habrá necesidad de cierres en la vía. Esto se realiza como por medio de un robot, por decirlo de esa forma, que tiene un taladro en su punta y va haciendo la excavación, sin tener que estar en la superficie, sino que se hace una cámara por la cual se introduce. El costo de la obra es aproximadamente 50 mil millones de pesos. Tiene un tiempo estimado de entrega de dos años. Se va a iniciar por tramos y sí habrá algunos cierres en diferentes zonas que se van a ir informando. La mayoría de cierres serán parciales y muy pocos cierres totales en el sector. La mayoría de cierres serán parciales y muy pocos cierres en el sector.